Para la tarde si que es el cojo porque no se poner efectos de esos que ponen tu Lleva el pequeño U, tío, ¿por qué? xq De tanto ya lo llevo. Hombre, si me enseñabas algún día así más cosas de photogop, oye Pero me sé por los gustillos. Bueno, lo que te enseñaste ya está. No, echarte en la intro. ¡Y ostia! Es de un pequeño suba, de un pequeño suba, ¿eh? ¿como? Uy, uy, que se te ha querido ligar, eh. Sí, 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 sí. Vale, ya está. Ostia, pues yo en este último combate que he hecho, he llevado para el pequeño suba, ya había uno con el freezes y te he hecho un puto serfite, eh, con el pequeño suba. Está roto, eh. ¡Esta, esta! Me he dado a combos, eh. No tengo ni un triángulo ni nada. He hecho un puto serfite y un loco ha rodado contra la pared y me he revisado, eh. Es que no hace falta, es bastante fuerte, está OP, en la practicación yo ya está OP, muy rápido. Sí, porque es muy rápido, es rapidísimo el balón aquí. ¿Con el 3 le ganas? ¿Vino? Creo que sí. Pero creo que aquí no le gano, le gano con el buff pequeño y luego estando solo en la siguiente. No, aquí no, lo verás cuando le gane con el buff, eh. ¿Tú tienes muerto, no? ¿Te habías ido? Sí, sí, pero es que tengo más combates por ahí, sí. Ah. Te estoy enseñando así, como lo he puesto, básicamente, y ya está. Ahí pillo. ¿Quién? ¿Quién estaba rayado? Es que también era la primera parte que jugué después de hoy. Ah, claro, claro. Qué bien. A mí me cuesta arrancar también. No, capaz. No tengo grabado, eh. Ah, buena. Tengo el cabrón del capa grabado ahí. Buah, no me acuerdo de... Buah, este creo que me dio seguida, eh. Ah, vale, sí, el del buff pequeño. No me sale nada, tío. Estoy... Vale, bueno. Sida contra Sida, eh. Ay, sí, sí. Buah, ahí está. Me lo he quitado la mierda luego. Ay, qué cojo. Será que vaya... Ah, que vaya yo, eh. Qué cojo, eh. No me sale nada, tío. Me cago nada, tío. Vale. Qué cojo. En el traje. No, no. Por lo menos no está pegando triangulacos, eh. No, no, no. Sí, la verdad. Yo lo voy a tomar a uno porque no lo voy a tomar. No, no lo voy a tomar. No lo voy a hacer. Vale, mato. Vale, mato. Mato, mato. Me está explicando un asco, tío. En verdad, mato. O sea, le queda el pequeño Buu, pero con el Sparkings puestos, ¿eh? Se viene a remontar. Tengulazo, ¿eh? Tengulazo. Es que mira, es que se mueve muy raro, te pone nervioso esto. Mira, mira, ¿te hago? ¿La me lo da? ¿La me lo da? No, no me la da. Me la da, pero no me ha hecho la Ultra, ¿sabes? Es que no se conducía. No, Kio, me va a remontar y todo. Es que no me lo creo. Me va a remontar los tres con el puto Buu, tío. Qué fuerte. Pero tú tienes que despargar. No, Hakai. Hakai, venga, Boku. Hombre, no vaya esto. Y... ¡Pum! Madre mía. ¿Y? Aquí es solo un escape. ¡Oh, my! ¿Qué fue el juego, eh? Tampoco lo juro. Estoy defendiendo, tío. Tío, todo lo que quiezo pasar, ¿eh? Cuando paso por el Wastor. No sé cómo he tirado esto, pero... Tío. Venga, hombre. Madre mía. Arrago. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Buena. El más grande, ¿eh? Una. Ya no. No está mal, ¿eh? Ahora te veo más. Hostia, cagada. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Tienes un lado. Ah, qué mal. Tienes un lado. Lo tengo que saber usar bien, tío. En el juego final. Tienes un par de velocidad. Pero a mí me gusta. Que te hagas el cargo, ¿eh? Qué guapo eso. ¡Esta, está, 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 está! ¡Esta! 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 Piñaja. 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 ¡Pero peñaja! Esa está que hay un triángulo de sujeción, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, 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 dale. Perdón, dale. Me he quedado buen tracer. No, 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 no. De verdad... … Madre mía, cómo lo realmente le ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!